Muy buenas a todos, esto es Grilla Keeper y seguimos donde lo dejamos exactamente No he avanzado nada, simplemente ha pasado un poquito más la noche, estamos jugando al día siguiente Y me deja aquí apuntado a varias cosas más que nada para no perder el hilo e ir rápidamente a hacer las cosas, ¿sabes? Teníamos pendiente la misión del Inquisidor, así que aprovechamos que es el día del Inquisidor y lo hacemos Y después nos iremos seguramente al astrónomo, ¿vale? Que de hecho el astrónomo teníamos que llevarle así que yo recuerde... Intento averiguar lo que sabe el varón gitano, vale, o sea, tenemos que ir a ver al varón gitano, ok Bueno, de primeras vamos a venirnos aquí al puestecillo este antes de que lleguen ellos, por si acaso Que nunca se sabe También tengo que mirar el lúpulo para ir haciendo más cervecita que nos va a venir muy bien la chevecha Esta chevecha buena Bueno, las hamburguesas llevan aquí, pues eso, con las moscas y... Solo puedo hacerlo una vez cada día Ah, o sea, que esto lo puedo rellenar una vez a la semana Y solo puede ser el día este, se supone, cuando pase Vamos, como el mercader Básicamente lo mismo Bueno, entonces vamos a hacernos aquí el buen anfitrión ¡Chavales! Las hamburguesas están listas, esas cervezas ¡Vamos, rica, rica! ¡Venca! ¡Pasen y vean! ¡Tomen! ¡Chavales! Si queréis ser los primeros, a las cervezas ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Dale buena a la cerveza ¡Va! Una hamburguesita ¿No tenéis hambre? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Si no habéis comido nada desde que habéis llegado Si no os habéis movido del sitio Si no, ¿qué hacéis sin respirar y mover un poquito la chapa al lado? Mira, sube el hombro ¡Eh! Baja el hombro Y eso por el lado ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Si vais... Vais a morir de inhalición ¿Queréis venir a comer algo? ¡Madre mía! A ver Esto está bien Esto está perfecto Vamos que llegue a la clientela Que estoy nervioso Mira, mira, ¿eh? Una hamburguesa Con dos alas Rollo cielo, ¿eh? ¡Madre mía! Y la cerveza aquí ¡Buah! Increíble Bueno, pues nada Van pillando posiciones Aquí viene ¡Aquí viene! ¡Que ya tienes abierta la posada! ¡Venga! ¡Tira millas! ¡A consumir! Lo tengo todo el día ¡Ay! ¡Mira la tienda! ¡Bien! A la gente le va a encantar Y probablemente ganarás mucho dinero ¿Por qué todos me dan historias, tío? ¡Sí, monseñor! ¿Sabes qué? Al principio me parecías un poco sospechoso Como si me fueras a dar problemas Ni te lo imaginas lo que te viene Tenía la extra sensación Es que si, como hable con esa voz Me voy a quedar sin garganta De que no pertenecías a este lugar Pero parece que te has adaptado de maravilla Haz lo que te he pedido Las ganancias no son todo para ti Creo que en nuestro mundo del futuro Habrá un lugar para la gente como tú En el mundo que construiremos en la ciudad El mundo de la fe pura ¡Ja! Algún día Algún día Aquí se le va a este mundo El público se está acercando Tú haz bien tu parte Que yo me encargue Que yo me encargo de la mía No, si lo de que más se te da bien, sí Más 10 Muy bien Frijolito ¿Y ahora qué? Puedo demostrarte que soy fiel Temos 65 ya, ¿no? Sí Venga, vamos Estoy seguro de que puedo demostrarte Que puedes confiar en mí Para vigilar colina de la bruja En efecto Tal vez algún día Te acoja como aprendiz inquisidor Madre mía Que nos liamos Mientras tanto Estaré esperando tus informes Me han dado un logro Logro Vigilancia nocturna Y otra historia No son pesajos historias Ya está todo listo Para la siguiente quema Madre mía Otra quema, macho Bueno, en esta por lo menos Tenemos que esperar 10 días A que venga el tío a quemar Mira, mira Como va aquí la gente a comer Cerveza Cerveza fresca Sube, sube La cerveza purga Todos vuestros pecados Jugad esas hamburguesas Tan deliciosas Como el este Si se ha ganado No, si desde luego Se hace de todo el colega Ponme dos Que tengo muchos pecados Esta es la mejor quema En la que he estado Que delicia Si supiera donde saco la carne Carne humada Otro logro No es un perrito caliente Me sale un dibujo de la hamburguesa ¿Sabes? Flipa Me he dado fe, loco La ciudad se pasará un mes Hablando de la quema de hoy Cuando esté listo Deberíamos repetirlo Para que la tienda Y hacer negocios Prepara la tienda Y hacer negocios 33 de plata Vendiendo cerveza y hamburguesa Vamos, chavales ¿Qué más todos los días? Yo invito A la primera La siguiente la pagáis ¡Eh, eh, 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 eh No vale Dar la fe y llevártela Tío, listo No, aquí tienes mi fe Y me la voy llevando A esos layos Será mamón el tío Bueno, a ver 5 de 5 Vale, 5 hamburguesas Con lo cual necesito 10 cervezas Chubechive a la chavecha Y de momento nada más No, venga, perfecto O sea que ¿Cuánto he dicho que me ha dado? Es que He dicho la cifra en alto Que era 40 o así No sé, una burrada O sea, vamos Que ahora mismo Como le vendo un par de lingotes Me vendo unas cajitas Y hago una quema de estas Es que me forro, tío Me forro ahora mismo O sea ¡Ah! Estoy para tirar el dinero ¡Ah! Derrochando A ver Vamos a coger los lúpulos Los lúpulos Necesito hacer chevecha Vamos a hacer la chevecha Buena Y seguimos cogiendo No cojo Las uvas tardan más ¿No? Venga No pasa nada No pasa nada A ver Dale por aquí Dale por allá Lúpulo Lúpulo Y lo que no tengo son Palos ¿Verdad? Vale, vamos a coger un momento Palos Vamos a hacer unos cuantos más Y vamos a ir plantando Más lúpulo Y al final haré La mitad del viñedo De lúpulo Y la otra mitad De vino Y ya veremos A ver Según me vayan pidiendo Pues así Iré mejorando una cosa A la otra A ver Palos Aquí ni uno Aquí me imagino Que tampoco Y voy a tener que coger Los de aquí abajo Necesitamos palitos ¿Eh? A ver si ahora Los palitos Van a ser lo que más Me falte Macho Pa, 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 pa Vale Vale Dale duro Ahí lo tenemos Venga, a ver Una de palitos A ver ¿Cuántos palos me llevo? ¿30? Venga Me llevo 30 Me pica la oreja Me llevo 30 Venga Vale Vamos a hacer Unos palitos En estos no puedo ¿Vale? Son distintos ¿Ves? Aquí solo son semillas De lenteja Y poco más Así que vamos Para arriba Vale Vamos a plantar De nuevo El lúpulo Creamos unas poquitas más Así ya se nos pasa Un poquito la noche Y nos vamos a ver Al Al gitanaco Tenemos que ir al gitanaco Que yo estoy con el astrólogo Misión del astrólogo Pero no, no Hay que ir a hablar Con el gitano Que incluso Yo no sé si el gitano Estará Por el día O sea por la noche Ahí a pie de guerra Vale No arriesgaremos Aprovecharemos la noche Para hacer cosillas Vale A ver Pues eso La cerveza por un lado Si es que me he ido a pity Loco Me he emocionado Con lo que he vendido Hasta luego chavales Me he emocionado Con lo que he vendido Y Y ahora por aquí abajo No pasa nada No pasa nada de nada Venga A ver Vamos a hacer más Mira Vamos a poner aquí La última Esta Y esta ¡Justo! Se me va la voz A ver Mientras quito esto Voy a ver un poco de agua Que se me va la voz Vale Ya está Un traguito de agua Más fresquito Venga Vamos Otro más Ahí Vale Y ahora lo dejamos mezcladito Pero bueno No pasa nada Ya lo iremos Separando bien Lado izquierdo de uno Lado derecho de otro Y todo va avanzando A ver Uno por aquí Así nos vamos asegurando Ya a tener más cervezas Vale Esto por allí Esto por allá Vale Y ahora a plantar A ver Lúpulo de oro A ver si voy a plantar solo una Me he hecho Que tristeza Vale A ver Dejamos lúpulo Dejamos No Nos llevamos lúpulos Dejamos esto Y así si ¿No? ¿Qué más tengo Tengo semillas de uva de oro Chaval Flipas Flipas Así que Mientras que Crece el lúpulo Plantamos uvas Que con el fertilizante Es este Se acabó El comprar semillas Este fertilizante Es la leche No sé decirlo Fertilizante Fertilizante de moda Bueno Ya haré todos estos trozos Estos trozos de aquí Y esas cosas Pero más adelante ¿Tengo que dejar algo más? No Me llevo el lúpulo Me llevo todo O sea Me dan fe aquí Me dan fe de iglesia Esto va Esto ya va rodado Esto ya va rodado Vale Pues el inquisidor Lo tenemos hecho De momento Se queda en stand-by Vamos a ver Iba yo A dejar las historias Ok Dejamos las historias Y dejamos Esto Estaba haciendo cerveza Eso es Justo antes de empezar He puesto a hacer la cerveza Porque esta nos viene bien A nosotros Que nos dé 5 de vida Y 15 de energía Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Y de hecho La voy a dejar aquí ¿O me la llevo? Me la llevo Venga ¡Ey! ¿He dejado el lúpulo? Sí Joder Lo he hecho Venga Necesitamos más agua Qué bien Vale Por data Recoger cubos de agua Voy a recoger un montón De cubos de agua Los bajaré aquí abajo Y los iré Soltando poco a poco Que luego me pasa Con lo de la leche Y flipa ¿Sabes? A ver Esto por aquí Esto por allá Oye Los lúpulos Bueno La cerveza no se investiga Nada Vale Entonces Nos vamos a ir Voy a hacer una cosa sensata Como no sé si recogí Los últimos cuerpos Que dejé quemándose Nos vamos a ir por aquí Nos vamos a llevar uno más de fe Ahí estamos Vale Vamos a bajar para abajo Vamos a recoger Los Los pergaminos Estos Y nos vamos para el pueblo Ya Perfecto Y lo vendemos Del tirón Ah Y voy a hacer una caja Para que no se me olvide Esto Y esto Se queda aquí Vamos a coger Una cajita De momento al burrito Le tengo ahí parado Porque no le voy a prestar Mucha atención Y ya nos pondremos Con la alquimia Para terminar El El cementerio Y demás He dicho Una cajita Una cajita Digo una cosa Me pongo a hablar de otra Y al final Se me va Por todos los lados Bueno Vamos a ver Una cajita Vale Uf Tengo clavos Los justitos Bueno De momento Tengo Pues una de calabazas ¿No? Que es lo que más tengo Ahora mismo Hasta que vuelva A recoger Y volver a plantar Y todo Vale Pues hala No vamos del tirón Otra de estas Tío Ahí quieto Vámonos Caballo fiambre Ahí lo tenemos Vale Vámonos por aquí abajo La dejamos dentro Uopa Venga Del tirón Y esto Pues nada Si voy trayendo más Más nos darán Más pasta nos llevaremos Si no nada Y ahora vamos a ver Al astrólogo Astronomo Perdón Uf Vale Entonces No al astrólogo No al gitano Uy que perra Tengo con el astrónomo Este Ya le he llamado Cuatro formas diferentes Pasa nada Pasa nada Pasa nada A ver Vamos a mirar el mapa Para ir del tirón Estamos aquí Vale Es todo recto Y a mano derecha Va Sin más Bien 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 Entonces Vamos por ahí Pasamos el primer desvío Seguimos un poquito más Y tiene que estar ahora A la derecha Casi al final Eso es Hola gitano En cuanto a esmeralda ¿Puedes hablarme de tu hermana esmeralda? ¿Dónde está ahora? ¿Eres amigo del inquisidor? Te hablaré de mi hermana Con una condición Ya estamos pidiendo cosas Tío Los guardias del inquisidor Apresaron a una amiga nuestra Aún está esperando su juicio Por lo que todavía La podrían soltar Pídele a tu amigo El señor inquisidor Que la libere Y te contaré Todo lo que sé O sea que ahora Tengo que esperar Hablar con el inquisidor Para luego volver a hablar contigo Macho Vale No es amigo mío Pero intentaré ayudarte Ok Vale pues lo dejamos en stand-by Hasta que volvamos Con el inquisidor Hablaremos con él Nos llevaremos los 40 de plata Esos que nos han dado tan ricamente Si eran 40 Que no lo recuerdo ahora mismo También te lo digo Y oye Espérate Si, si, si Voy por abajo bien Espérate porque Está el colega Tengo pasta Eso significa Puntitos morados ¿Eh? Que vamos a lo loco Con los puntitos morados En cuanto me secara Con la pasta que tengo Los puntos morados Van a ir cayendo Pum, 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 pum Pero ya ves Cada vez voy a venir A por un librito Como una misión más Ve y cómprale puntos azules Hasta que no puedas más Hasta que tu inventario Este ya O sea Tus tecnologías Estén ya a tope Hasta arriba Hola, crack Venga, vamos a ver Vamos a por lo gordo de PTT, ¿no? Sí Pah Mira, 50 Pah Es que ahora me he gastado 50 Como el que Pah Como el que no queda cosa ¿Y este qué es? ¿25? Ve, 25 Solo tienes uno Te podría comprar más Tapaduras Poco más Puntos verdes y puntos rojos No me interesan para nada Así que Vamos a vaciar el inventario ¿Ve no? Usamos Usamos Vamos a que las tecnologías Y tenemos 88 Vale Ahora podemos tirar por varias ramas Tengo que mejorar las escrituras Pendiente de esta de hacer El alcohol fuerte Y la mezcla Puedo aprender estas dos Y la rama ya de De agricultura y naturaleza La podríamos dejar ya Del tirón Luego por esta zona Puedo aprender El armamento Que total son 10 No me pide mucho Las armas de acero Y ya poder hacer las de acero Para cuando bajemos otra vez A la mazmorra Que no tardaremos mucho en hacerlo Darle caña O puedo aguantar un poquito Y conseguir la ingeniería Para ver si puedo avanzar Con las estatuas También necesito Las Meses que necesito Un mogollón de puntos azules Tío Bueno Sigo un Maestro de alquimia Ok Vale Y tenemos que ponernos Con las alquimias Que tenemos que ponernos Con mogollón de cosas Bueno Se va a venir El día de misa Aún no puedo La piedra Vale Vamos a vender esto En el caballo fiambre Que no lo he hecho antes Y vale Voy a ir tachando por aquí Una misión Otra misión Y tengo que hablar Con el mercader Que será En 3 días Vale Ok Ok Aparte de venderme Lupulo Y tartas Tartas no Era la cuerda El aceite Que ya tenemos para hacer Y la leña Te la puedo vender a ti No tienes más Vale Pues a este tío Yo creo que ya No te vamos a venir a ver En mucho tiempo Solo que Salvo que nos digan Una misión contigo Sin más Los huevos La leche Leche ya tenemos Pero vamos Para 10 capítulos Salvo que Me dé por gastar Mucha leche en tartas Tenemos leche Pa' borrir O sea Es exagerado Vale Ok Venimos por aquí Hostia Este quiero hablar A ver He oído hablar De la última quema De brujas Dicen que Fue todo un acontecimiento A mi me parece Una barbarie Pero ¿Quién soy yo Para juzgar? Si yo te contase Antaño la gente Peleaba a muerte Solo para divertirse Yo no soy partida De la quema Para mi solo es Una forma de vender Cerveza Y hamburguesas No te olvides Alguna gente Hasta me dijo Que sirvisteis Una cerveza Mejor que la mía Pero no les creo La verdad es que Es bastante buena Puedo traerte una poca Vamos a hacer negocio Aquí vendiéndote cervecita Dale a probar Una cerveza Estrella de oro ¿Tenemos estrella de oro o no? Bueno crack Yo te traigo una Si esto Me los empiezas a pagar Más caros A ver que pasa Va Ahí lo tienes Esto seguimos Con lo mismo De siempre Ok Vale Tenemos que traer Una cervecita de oro Sin más Bueno yo creo que ya Tengo Hoy es Vale Yo creo que ya Podemos usar la Quedrecita Dulce hogar Y aquí estamos Vale Eh Cerveza 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 Necesitamos agua Vale Pues sale A por agua Del tirón Vamos a coger Unas cuantas de agua O sea Unos cuantos cubitos Para dejar ya Bastante hecho 5 cubos Para tener 50 gotas de agua A ver Van 2 3 4 A ver Dale 5 Van 5 ¿No? 5 Vamos a coger 2 más 6 Que voy a empezar a hacer Mucha cerveza Y 7 Lo tenemos Vamos Y ahora este ¿Qué me hará? ¿Pedidos de cerveza También para venderla? O sea Flipa ¿no? A ver En primer lugar Vamos a usar Esto por aquí Esto lo metemos ahí Esto ahí Bueno incluso Espérate Como tengo Bastante hueco Y se acopla Bastante bien La cosa Vale En grupos de 50 Y necesito 50 Vale O sea Que es un cubo Por cada vez que haga Estas cosas Fabricas Madre mía Madre mía Vale Por aquí Todo hecho Tengo para ir haciendo También vino Vamos a seguir Haciendo vino Y a ver Primero el vino 4 de 15 Ah que son distintos Ah que son distintos Pibe Bueno pues ya que estamos aquí Hazte Un cubo de manzanita Venga Va Ahí Dale duro Le dejamos El cubito aquí La cerveza Que es la mía De hecho la cerveza Hasta que no vaya a bajar No la cojo Vale Así De momento Eso está bien Vale Tenemos ya Bastante de vino Aquí ¿no? No No puedo No puedo subirle más Necesito Bueno venga va 50% Por realidad Más la será Que falle Y esto Como va de rápido Uh ya está a la mitad Bueno como ya está a la mitad Vamos a Bueno vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí No sé si vamos a dormir un poquito Hasta que amanezca Más o menos Bueno del tirón Podría haber comido una tarta Que me recupera más rápido Pero es que tampoco tenemos mucha prisa ahora La verdad Venga Ahí está Vamos Sal de la cama Salta Wake up Ahí lo tenemos Vale vamos a coger la cerveza Que seguramente ya esté Eso es Vale Y no tengo para hacerte más ¿No? Sí Claro que sí ¿Cómo que no? Claro que sí Vale tenemos la cerveza buena Los pasteles Lo otro Eso que se vaya haciendo Vamos a ver Porque vamos a ir empezando A mejorar Un poco más Lo que viene a ser el El cementerio Así que vamos a decirle al burrito Que nos traiga unas cuantas zanahorias De hecho si yo le voy No tengo aquí fertilizante del bueno No Pues vamos a dejar las semillas Y hasta que no haga fertilizante del bueno No le voy a poner más Vale A ver Dejamos esto Dejamos esto Esto Y me llevo las 25 zanahorias Y esto también Y esta historia me la llevo para colocar la baja Vale más o menos Más o menos Vale está bien la cosa Voy a perder un poquito el tiempo Para poder hacer otra caja Y cuando me vuelva a teletransportar Tener más Porque como no puedo plantar Entonces dejo esto Dejo esto Y dejo esto Vamos a hacer una caja La voy a dejar ya hecha Y la dejamos aquí Del tirón Y le vamos a dar la misa Esa es la buena Vale le vamos a dar la misa Y después ya tenemos ahí Un par de días de margen Para ir cogiendo algún cadáver Bueno tenemos un día de margen Nada más No te creas que tenemos mucho más Porque hoy el burro no vendrá Porque es un día libre Dos Dos Vale dos cadáveres Está bien Hoy es el día del Día libre del burrito Vamos Antes de entrar a la misa Vamos a echar aquí un pequeño vistazo Porque a ver Necesitamos Un libro Vale un libro de color marroncito Vamos a ver como se hace Y luego Columnario de piedra Que ya tendremos el Ah no tengo que investigarlo El de mármol Vale Si no podemos hacer un par más de piedra Que eran estos de aquí Que nos dan doce Podemos ponerle incluso Con algo de piedra Algo más de césped Césped un poquito más grande No sé Ahora vemos Ahora vemos a ver como podemos ir subiéndole más El nivel a tope a esto Y quiero también mirar Que necesito Para hacerme ya una oración Un poquito mejor Aunque vamos bastante sobrados La verdad Que no nos hace falta Yo creo tampoco El decir Dame mucha más fe Que la necesito a tope O al menos de momento Venga Esa misita rápida Buena No se ve a nadie Madre mía Viene en tropel La marabunda Venga Empieza a sonar El clinc, 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 clinc Venga Vamos Si, si Ya sé que la misa la he hecho muy rápido 10 de fe Bueno 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 Venga Aquí clinc, clinc A 13, 14, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 12 Qué buena Esa es la buena Esa es la buena 5,48 Aunque realmente Con Hacerlo del Bar del otro lado Tío O sea Con eso ya has triunfado Con eso ya has triunfado Vale Pues ya tenemos al burrito en marcha Tenemos Más cerveza en marcha 45 Ya se me ha acabado todo el agua Tío ¿En serio? Claro Si es que es un barril por Madre mía Ah bueno Espera Tenemos que llevarnos 10 No eran ¿Dónde estás? Que no te veo Te voy a llevarme 11 11 Tengo que poner la cerveza Porque creo que las hamburguesas Ya las puse Y darle una Al otro Ok Espera Ya que estoy aquí Antes de que se me vaya la olla Voy a dejar Es que luego lo dejo Si no Todo por ahí tirado Y no es plan No es plan Así lo tengo todo Muy bien organizadito Que no veas Como se nota luego A la hora de buscar las cosas Ahí Vale Tengo 27 Tengo 4 de oro 21 de estrellas Ok Vale Pues ya que estamos aquí Como he dicho antes Vamos a mirar Que necesitamos Para hacer La fe esta A ver Vamos a mirar Cuáles eran las buenas Y esto lo vamos a hacer aquí mejor Que mejor Que mejor Vale El precio de la fe Vale Esto se necesita De 10 a 50 puntos Que es dinero Y si queremos dinero Y donativos Y fe Que me va a venir bien Para hacer Todas las tumbas Y demás Sería este Que es el combo Combo racional Dinero Y dinero más fe Combo racional Vale Acordaos De momento el combo racional Que es lo que os interesa Que es este Combo racional Y para eso necesitamos El libro Y aquí para hacer El libro No tengo para hacer El libro Porque tengo que Aprenderlo Vamos a la escritura Y sería Este No Eso son Tapas Imprenta Receta de historia Oración por imaginación Tapa Tapa Y como Libros viejos Mente curiosa A ver Si yo quiero hacer Un libro Yo quiero hacer Este libro Bueno Lo mismo no se puede fabricar Y tengo que comprarlo Son libros de plata A ver Si tiene que poder hacer El libro Tío Estas son las tapas Libro ¿Será esto? Bueno De momento Vamos a usar esto Vale Puedo hacer Un libro Lo que pasa es que El libro No tiene la misma imagen Pero yo me imagino Que aunque no tenga La misma imagen Será estos Bueno Necesito Capítulos Y tapa blanda ¿Vale? Entonces Capítulos Tengo Notas 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 Y para hacer notas Necesito Papel en blanco Las historias Que yo me imagino Que va de calidad También Vale O sea que aquí pones A hacer cosas también ¿Eh? Bueno Necesito Papel Y tinta Papel Y tinta Vamos a empezar Por lo más básico A ver Aquí Por aquí Que teníamos Vale Tinta Que es Agua Pintura negra Y conos de vidrio Vale Hay que bajarse Conos de vidrio Y la pintura negra Ya sabíamos Como se hacía ¿Verdad? Que ya hicimos No sé si era agua Y polvos Negros O ceniza Pintura negra A polvo de grafito Y agua Bueno de momento Pues mira Vamos a hacer una del tirón Ya que la tenemos Una del tirón Vale O sea Tengo que Coger grafito Bajarlo aquí abajo Para poder hacer Ok Vale Tengo la pintura Tengo algunos panfletos Ah pues ya vale Y necesito plumas Ok 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 O sea que necesito Ahora plumas Para poder Céntrate Céntrate Aquí Vale Necesito plumas Pluma y tinta A ver Yo he hecho Uno de estos Y me falta Vale Vamos a bajar Conos de vidrio Para hacer papeles Ya tengo Que son Los cueros Y lo demás Vamos a dejar aquí Dentro el vino Ahí Y vamos a coger Los conos Que están arriba Que de estos Tengo mogollos No de hecho Van a estar Bueno aquí hay alguno Aquí no hay ninguno Y esta poción Me la voy a bajar abajo Voy a sacar Más cubos de agua Que ahora vamos a necesitar Agua por todos lados Ya lo verás Vale Bueno como veis Me los voy a bajar Todos de momento Incluso voy a poner Más a hacer Porque seguro Que para algo Me lo piden Y esto me da puntos azules Sabéis Así que Ponte a hacer 20 Dame 20 puntitos azules Vamos recuperando Lo que hemos ido gastando Y vamos a coger Cubos de agua Y vamos a bajar Cubos de agua Vamos a coger unos cuantos Para bajarlos Tanto A la zona del vino Como Para hacer los libros Y demás Así Del tiro O sea Cada cubo Es una tanda de vino No está mal No está mal Vale Tenemos que ir a hablar Con el mercader Ahora el siguiente día Porque Os acordáis que dijo Que iba a dar la cena Y que ya nos contaría El resultado Y los demás planes Que tuviera Así que a ver Que nos cuenta Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Yo creo que con esto A ver cuántos hemos cogido Son 5 de vino Y el otro Ya veremos A qué cantidad necesita Para abajo Esta noche Tiene que venir ya El Nuestro amigo El Iba a decir El camello ¿Sabes? El burrito 3 Y el 4 A ver Vale 50 y 50 Con lo cual Puedo dejar haciéndose Una remesita de vino Eso es Buena Esa es buena Trigo Vale Hay que comprar trigo 6 de trigo Vale Estoy mirando Si me tengo que llevar Algo de aquí o no Pero parece que todo De momento va bene Ok 6 de trigo O sea 6 de trigo Lo que tengo Tengo que conseguir trigo Vale Hay que acordarse ¿Vale? Plantar trigo Para bajarlo abajo Que para plantar trigo También tengo que hacer Fertilizante Tengo que hacer Fertilizante Y necesito turba ¿Ves? Es que al final Se van acumulando las cosas Y van necesitando Y van necesitando Un montón De historias Pero a lo que vamos Yo he bajado agua Entonces Vamos a hacer una cosa Tengo 24 de agua A ver Si yo te pongo esto aquí Y los cubos Y no he soltado los vidrios Y te pongo Quieto 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 Que te emocionas Vale Para hacer papel También era aquí Yo creo Vale Aquí haces Ah Aquí haces la tapa blanda Aquí la tapa dura Vale Aquí se hacen las tapas Ok Se necesita este Para hacer este Y tengo muchos de estos Vale Vamos a ir gastando de estos Vamos a hacer una tanda de papel Esto por aquí Y vamos a dejar lo otro Por si lo necesito Por otra cosa Ahí Vamos Dale duro a la mesa Dale duro a la mesa Y así ya Vamos avanzando En esto también Y poquito a poco Avanzando Aunque sea poquito a poco De un lado y de otro Nos viene bien Vale Ahora vamos a hacer el papel Que esto lo puedo hacer Así del tirón 32 Perfecto Venga Una por ahí Vale Tengo que conseguir plumas Vale O sea que La próxima vez que vayamos Al pueblo Cuando vaya a hablar Con el mercader Me tengo que llevar Una caja Comprar plumas Y comprar semillas De trigo A su vez Tengo que bajarme Tengo que bajarme Aquí Turba Para poder hacer Más fertilizante Se complica Se complica Muchas cosas Papel aquí Y me va a sobrar Cinco zanahorias La poción Aquí Vale Vale Esto ya se me está a punto De petar Voy a necesitar Muchos armarios Y pluma No tengo por ningún lado Así que no puedo hacer Tinta y pluma Vale Entonces Para ir viendo Bien bien Más cosas que me falten Necesitamos Para hacer los libros Las tapas Que pueden ser De la calidad Que tú quieras Y los capítulos Que también puede ser De la calidad Que tú quieras Vale Vamos a ver El burrito Ya que estamos aquí Bueno Bueno Puedo Hacerle Le quito Las blandas Se me quedaría Con una roja Y Luego Tengo estudiado Y así también Le damos un toque A esto Vale Es trabajo De la iglesia Vale Esto era cambiar Quitar Una roja Y poner Una Y esto era Quitar una Y quitar una Y si aprendemos Estas Vale Que se hace En la mesa de trabajo También Vale Vamos a desbloquear Esto Soy consciente De que estoy gastando Puntitos azules Pero no pasa nada Porque vamos a ir Y vamos a comprar Otro veintitantos Mesa de trabajo O sea Por aquí arriba A ver Vamos a ver Y así ya que estamos Aquí abajo Aprovechamos de todo Entonces Necesitamos Vale Son conos de vidrio Sin más Vale Tengo que aprenderme Que este líquido Usa con cadáver En la mesa de embalsamiento Para modificar Sus características O sea Tengo que aprenderme Cuales son A ver Inyección de Pegamento Este líquido Se puede usar Con un cadáver En la mesa de embalsamiento Para modificar Sus características Efecto Más una calavera blanca O sea Este añade Una calavera blanca Este detiene Descomposición del cuerpo Que no nos hace falta Ahora mismo Reducción De descomposición Del cuerpo O sea Que de aquí Nos interesa Este que añade Una blanca Que es Inyección de pegamento Para modificar Este quita una roja Y una blanca Entiendo O modifica una roja Por una blanca Y este añade Y este añade una roja Y una blanca O sea Este nos interesa Porque Si Lo ponemos Y le quitamos Una parte blanca Bueno Ahí está la cosa Y luego ya tenemos Estos Que añade Dos rojas Este quita Una roja Y añade Una blanca Y este añade Dos rojas Y dos blancas Bueno Vamos del tirón Con todo Vamos del tirón Con todo Y vemos que nos pide Vale Nos pide Alcali Elixir oscuro Pegamento Conservante Vale Esto me empapare De como conseguirlo todo Lo dejaré aquí aprendido Haré una de cada Lo dejaré aprendido Y así Ya vamos del tirón Necesito muchos Conos de vidrio Y mucho agua Eso por un lado Muchos conos de vidrio Y mucha agua Vale Ya que estamos gastando puntos Así a lo loco Vamos a gastar también El de acero Y vamos a mejorarnos La armadura Y la espada De aquí tengo que dejar algo No Vale Bueno Pues ya sabemos Como Como avanzar Con la escritura Oraciones y demás Como avanzar Con el tema de De esto De como se dice De los De No me saldrá la palabra Ahora De De las autopsias Uff He sudado ahí Para sacarlo He sudado He sudado Pegamento Gelatina verde Que a lo mejor Con esto Podemos sacar El pegamento verde Bueno Pero eso ya Me lo empapare bien Me lo estudiaré Y sin más Vale Bueno Es de noche Vamos a dormir Vamos a comprar Recordar Semillas de trigo Vamos a coger Una caja Tenemos que hablar Con el mercader Y tenemos que llevarle También la cerveza Al posadero Vale Si hacemos Todo eso Del tirón Va aniquilado La cosa Va aniquilado Y ya plantaré El trigo Bajaré Las semillas Y el resto De cosas Entonces Vale Vamos a recoger Esto Que tengo que bajarlos Abajo Por cierto Estos son los conos Que tengo que bajar Abajo Si Conos de vidrio Perfecto Vale Y tenemos ya 25 puntitos Sin más Vale Es que ya verás Me voy a gastar pasta La pasta que va a entrar Va a ser la pasta Que va a salir Por libros De experiencia O sea Otra cosa no Pero vamos Y turba de esto También tengo que bajar Vale Entonces A ver La turba Me la llevo entera Toda A saco A lo loco A lo loco Esto lo dejo aquí Me llevo esto Cogemos la caja Y nos vamos Y las zanahorias Las voy a dejar Porque ahora mismo Lo único que voy a hacer Es escorbar La piedra Usamos Caballo Fiambre Vale Como el mercader Ya está aquí La caja que ya teníamos Se ha vendido Esta la vamos a poner Ah pues no Se va a vender cuando se vaya Bueno a lo mejor Se ha llevado todo el tirón A ver crack Empecemos contigo ¿Cómo fue la cena? La cena fue maravillosa Hemos conseguido cierto apoyo En el consejo real Creo que conozco la forma De conseguir el apoyo total Del consejero real Cuando estés listo amigo mío Será un placer Contarte el plan Consigue el apoyo De asociado en cantidad Vale Lo que nos falta Y comerciar Comerciar Poco Poco de momento Vale O sea que cuando consigamos El apoyo De la señora en cantidad Entonces Nos contará el plan Perfecto Pues le dejamos En stand by Darle una cervecita Chaval Pruébala La mejor de tu vida Por toda la cebada Es genial Hombre la he hecho yo Que esperaba loco No se puede negar Que eres un buen cervecero Mira una cosa Ve arriba Y tráeme El pergamino De la mesa Es mi proyecto secreto El hidromiel Creo que tú Podrías conseguir Prepararlo Ojo Desbloqueamos Zona de arriba Al canto Olo Vamos aquí A investigar Olo mira Si tiene armaduras Aquí y todo A ver colega ¿Dónde tienes? Aquí A ver Cerveza especial Ahí la tenemos Ya investigamos Un poquito ¿No? Mira Las tres marías No serás Un brujo ¿No? Mira lo que tiene aquí El colega Uf Un cofre Aquí no hay nada secreto ¿No? Así en plan de Ah Una espadita aquí ¿Voy llevar la espada? Bueno pues no tiene Un Una mala sala Aquí el colega ¿No? Bueno A ver Se supone que esto Tengo que aprenderlo ¿No? Jarra de hidromiel Vale Vamos a echar un vistazo Aquí A la hidromiel Eh Recetas 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 A ver Receta Una jarra de hidromiel Vale Pero y como Hidromiel O sea Cerveza más miel ¿No? Sin más Antiguamente Los espartanos No los espartanos Los vikingacos Usaban la hidromiel Vale Vamos a ver Vale Vamos a dar la receta Y sin más ¿No? Muy bien Muy bien Vale Temos que comprar Semillas Y poco más ¿No? Teníamos que comprar Semillas Consigue el apoyo Consigue el neuronomicón Investiga El varón El collar Bla 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 Vale Pues mira Ahora vamos a adelantar aquí al burrito A ver si conseguimos comprar las semillas Eh Puedo Incluso Puedo subir arriba A comprar las de lúpulo Y así Ampliar Porque tengo pasta de sobra ¿No? Para que vaya más rápida la producción Aunque realmente No lo necesito ahora mismo 84 de plata tengo 84 Que en dos días Conseguiré 40 Más vender las cajas Vale Vamos a ver Comerciamos Quiero semillas De trigo De repollo De zanahoria De trigo Vamos a comprarte A ver Yo creo que en principio Con esto me vale El resto Ni me hace falta Venga Nos las llevamos Y ahora Vamos a dulce hogar Ahí lo tenemos Mientras viene el burrito Voy a dejar la historia Que me han dado aquí a la izquierda Plantamos ¡Ay! No he comprado las plumas Se me ha olvidado Mira que lo sabía Sabía que se me iba a olvidar algo ¡Ah! Es que eran muchas cosas A ver Esto por ahí Eh Espera Esto Bueno No va ahí A ver si aquí me cabe Sí, perfecto Esto va aquí Y esto también Vale Entonces Por esta parte Vale Necesitamos más agua Que lo que voy a hacer Es soltar el agua ¿Dónde puse? ¿Me puse aquí más agua? Ah, sí Eh Quieto Coge el otro Ahí Ya voy burrito A ver ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué te vas moviendo del inventario? Vale Ahora soltamos todo el agua Y si hay que venía por más Se va por más ¿Dejar algo más aquí? No, no Todo correcto Vale Se me ha olvidado también Tenía que rellenar la cerveza Importante No se nos olvide Pero de momento vamos a coger el cadáver Para meterlo aquí al frigo A la neverita ¡Opa! Uf, este es bueno, eh Este es un cadáver muy bueno De hecho le voy a quitar estas dos partes Vale Pringado Vale Nos venimos aquí Le voy a quitar las partes Que vienen a ser blandas La grasa Eso es Cojo el cadáver Ya ves Ya ves Y lo pongo aquí Y me quedan dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Ok Y este son cuatro Cinco, seis Quitándole las partes blandas Uf Venga Le quito aquí las partes blanditas Voy a quitar la grasa Ahí Guardamos el cadáver en la nevera Vale Y ya le tengo este a falta de una Y este a falta de dos Vamos a dejar la grasa Y la sangre por aquí Que por cierto Yo creo que ya ahí tengo que aprender Para construir una caja ahí también Y guardar las cosas Porque es que si no ya se me peta todo Y cuando quitemos las partes de los cuerpos La sangre y todo este rollo de aquí Me será más fácil Vale Ahora tengo que ir Vale Tengo que ir a A plantar esto Tenemos que Ir todavía por las plumas Que yo creo que las plumas Aunque sea de noche Puedo ir a por ellas Y coger más agua Vale Bueno De momento vamos a plantar Ay no Pero necesito Necesito fertilizante Porque si no voy a tener que seguir comprando Y comprando Y comprando Y no es plant Si tengo para hacer fertilizante ¿Qué pasa crack? Ahora voy a verte Pues tienes que contarme algo nuevo No sé Pues si de repente has dicho Ah sí Voy a contarle esto que me ha acordado A ver Necesito Potenciador de sabor Potenciador de sabor Ya lo tenemos aquí Aprendidito Rico rico Potenciador de sabor Necesito solución tóxica La solución tóxica Nos venimos aquí Y necesito setas Porque este no me lo daba ¿No? Necesito setas Vale Tengo que coger más setas Pues nada Dejamos las semillas arriba Y nos dedicamos a coger setas En un momento Encima de nuestra casa Lo bueno es que están las setas Y así pues las cogemos bastante rápido Lo malo es que ahora es de noche Y habrá murciélagos Y nos tocarán un poquito las narices Pero vamos ¿Quién dijo miedo? Podemos jugar a esquivar los murciélagos En cuanto al collar No me dices nada nuevo ¿No? Vale Necesito tu cuaderno infinito De verdad que esto no se lo dijimos Me he fijado en que tienes un cuaderno infinito Lo necesito para algo muy importante Lo necesitas para hacer un ritual Para volver a casa con mi amor Te entiendo bien Puede que más de lo que imaginas Este cuaderno es lo único que me queda De mi infancia En el orfanato no nos dejaban tener pertenencias Cuando me sacaron de esa casa en llamas Lo llevaba en las manos Este cuaderno es muy importante para mi La página de este cuaderno no se termina nunca Lo escribo todo en él Cuando empecé ya había muchas páginas escritas Siempre me pregunto que significaran todas esas anotaciones ¿Serían felices los que las escribieron? O sea que tiene que haber secretos ahí de todo tipo ¿Sabes qué? Si me sale bien el ritual El cuaderno será tuyo Ya lo necesitaré más Vale O sea que tenemos que completar O sea Completar todas las misiones tuyas Para que me des el cuadernito ¿No? Ok Y para eso necesito El Necronomicon Y para conseguir el Necronomicon Nos tenemos que poner a saco Con las misiones del Del gitanillo Del astrónomo Muy bien Muy bien Vale Bueno pues yo creo Que esto se ha alargado bastante Me acabo de fijar Es que se me ha pasado Vamos digamos casi una hora tío 48 minutos 49 ahora mismo Ponle que aquí tiene un poquito de principio Y un poquito de final Va a 40 y tantos minutos Casi 50 Así que nada Espero que os haya gustado En el próximo episodio Pues seguiremos avanzando Más con el cementerio Más con... Con todo un poco En fin Se afina luego Es todo Adiós Chao Chao